¡Compagallito! ¿Qué pasó, Vali? Me siento triste. ¿Por qué? Pues porque no me he portado bien, Vali, la neta. Tú sabes, sí, tú sabes cómo es la tentación. No, hombre, pues si aquí tienes el remedio. Ese. Las penas con pan son buenas. Y con vino se hacen ajenas. ¡Tómela, Vali! ¡Salud, salud, compagallo! ¡Saludita de la vida! ¡Y ánimo puro pa' delante! ¡Y ahí te va, que me dejaste en una perra soledad! ¡Y échase un pinche grito mexicano, compagallo! ¡Y ánimo puro pa' delante, viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! No puede ser, otra vez estoy solo Otra vez estoy triste, ahogado en mi soledad No es que poder, antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado, por culpa de una mujer Quiero saber, si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque, de esta perra, soledad Quiero gritar, porque no puedo más Tu adiós me va a matar, regresa por piedad Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar, ahí te esperaré Mi gente, aquellos que sufren y lloran No se queden tristes toda la vida La vida es una y hay que vivirla, mi gente Nunca de rodillas, siempre de pie No es novedad, antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado, por culpa de una mujer Quiero saber, si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque, de esta perra, soledad Quiero gritar, porque no puedo más Tu adiós me va a matar, regresa por piedad Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar, ahí te esperaré ¡Órale! Si tú te vas, me dejarás Un nudo en la garganta Que me ahogará Un nudo en la garganta Un nudo en la garganta Si tú te vas, me dejarás Si tú te vas, me dejarás Un nudo en la garganta Que me ahogará Si tú te vas, te llevarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá Sufrirán las estrellas De soledad Y nuevamente Tierra de la garganta Si tú te vas, un río crecerá Si tú te vas, un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar No se podrá secar Si tú te vas, un río crecerá Si tú te vas, un río crecerá Si tú te vas, un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas, un río crecerá Si tú te vas Si tú te vas, un río crecerá Vente mi mamacita vamos a bailar Con los de tierra Cali es fenomenal Vente mi mamacita vamos a bailar Con los de tierra Cali es fenomenal Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar No, 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 no pares No, 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 no pares No, 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 no pares Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar No, 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 no pares No, 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 no pares No, 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 no pares No, 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 no pares No, 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 no pares Adiós. Quisiera olvidar que tú ya no estás y que te extraño mi amor, quisiera dormir y ya despertar y que estemos juntos los dos. Me siento a morir cuando tú te vas, triste y llorando digo adiós, te amo pero adiós, te adoro pero adiós. Adiós, te espero pero adiós, triste es decir adiós. Mi amor, que Diosito te acompañe y vuelve por favor, que por siempre, que por siempre te esperaré. Quisiera dormir y ya despertar y que estemos juntos los dos. Me siento a morir cuando tú te vas, triste y llorando digo adiós. Te amo pero adiós, te adoro pero adiós. Te espero pero adiós, triste es decir adiós. No hombre, pues si aquí tienes el remedio, las penas con pan son buenas y con vino se hacen ajenas. Gracias compagallo, pues salud, salud compagallo y ánimo puro para adelante y ahí te va que me dejaste en una perra soledad. Y échase un pinche grito mexicano compagallo y ánimo puro para adelante viejo. No puede ser, otra vez estoy solo. No puede ser, otra vez estoy triste, ahogado en mi soledad. No es verdad, antes ya me habían dejado, antes ya me había emborrachado. Por culpa de una mujer, quiero saber si alguien puede salvarme, si hay una mujer que me saque de esta perra soledad. Quiero olvidar, porque no puedo más, tu adiós me va a matar, regresa por piedad. Me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar, ahí te esperaré. Mi gente, aquellos que sufren y lloran, no se queden tristes toda la vida. La vida es una y hay que vivirla mi gente, nunca de rodillas, siempre de pie. No es novedad, antes ya me habían dejado, antes ya me había enborrachado. Por culpa de una mujer, quiero saber si alguien puede salvarme, si hay una mujer que me saque de esta perra soledad. Quiero gritar, porque no puedo más, tu adiós me va a matar, regresa por piedad. Me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar, ahí te esperaré. Si tú te vas, me dejarás, un nudo en la garganta, que me ahogará. Me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar, te esperaré. Por culpa de una mujer, si quieres regresar, te esperaré. Me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar. Si tú te vas, me dejarás, un nudo en la garganta, que me ahogará Si tú te vas, te llevarás, todas mis ilusiones, y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Y nuevamente, tierra de cárcel Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma Vente a mi mamacita, vamos a bailar Con los de tierra a Cali, es fenomenal Vente a mi mamacita, vamos a bailar Con los de tierra a Cali, es fenomenal Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Música Música Si te mueres cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Si te mueres cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Música Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no es de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no es de olvidar No, 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 no pares No, 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 no pares No, 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 no pares No, 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 no pares No, no, no Adiós Quisiera olvidar que tú ya no estás Y que te extraño mi amor Quisiera dormir y ya despertar Que estemos juntos los dos Me siento morir cuando tú te vas Triste llorando digo Adiós Te amo, pero Adiós Te adoro, pero Adiós Te espero, pero Adiós Triste es decir Adiós Mi amor Que Diosito te acompañe Y vuelve por favor Que por siempre Que por siempre Te esperaré Quisiera dormir y ya despertar Y que estemos juntos los dos Me siento morir cuando tú te vas Triste llorando Triste llorando digo Adiós Te amo, pero Adiós Te adoro, pero Adiós Adiós Te espero, pero Adiós Triste es decir Adiós